Se cumple un año desde que fue detectado el primer caso de coronavirus en Brasil, que además fue el primero en América Latina. La pandemia allí sigue fuera de control con 250.000 muertos. Desde el 26 de febrero de 2020, cerca de 10,4 millones de brasileños han padecido la COVID-19, aunque se estima que el número real es hasta dos o tres veces mayor. Brasil es aún hoy uno de los focos globales activos de la enfermedad, el segundo país con más muertes y el tercero con más infectados después de Estados Unidos e India. La campaña de vacunación empezó a mediados de enero, más tarde que algunos de los vecinos de la región y avanza a cuenta gotas. Ha recibido la primera dosis apenas un 3% de la población. Desde noviembre, Brasil enfrenta una segunda ola de contagios que ha devuelto al país a una media diaria de más de mil fallecidos. El mandatario de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, insiste en pasar página y recientemente dijo que no sirve de nada quedarse en casa llorando. Pero lo cierto es que la pandemia sigue atizando el país, donde también se extiende una nueva cepa amazónica. Las unidades de terapia intensiva de 17 capitales regionales están al borde del colapso, con más del 80% de sus camas ocupadas. La situación ahora es preocupante en las regiones centro, sur y norte del país. La economía también se ha resentido. El desempleo alcanzó niveles récord 14% y los cuantiosos subsidios que se repartieron a los más pobres para paliar los efectos de la pandemia se acabaron a finales de 2020, aunque el gobierno estudia retomarlos. Sin contemplar la posibilidad de un confinamiento total en este momento, los gobiernos locales y municipales han optado en su mayoría por toques de queda nocturnos para contener este segundo latigazo del SARS-CoV-2. Los brasileños también están dando síntomas de agotamiento después de un año con restricciones más o menos rígidas y las aglomeraciones se multiplican en todo el país. Mientras tanto, la variante brasileña continúa su diseminación por el país. El Ministerio de Salud asegura que es tres veces más contagiosa. La llamada P1 tiene más mutaciones en la proteína spike, de la que se vale el virus para penetrar en las células humanas que las cepas originarias del Reino Unido y Sudáfrica. Ya se han detectado casos de este nuevo linaje en 17 de los 27 estados brasileños, así como en otros países que han optado por suspender temporalmente los vuelos procedentes de Brasil para evitar que esa nueva variante se disemine en sus territorios.